Entra a elot.gg, regístrate y elige una categoría, empieza a ganar gemas para canjearlas por tarjetas o premios, dinero en Paypal, Bitcoins, Steam, puedes ganar gemas viendo videos, descargando aplicaciones para celular y contestando encuestas, enlace de la página en la descripción del video. Hola que tal yo soy Wistiplay, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite, en esta ocasión nos encontramos en un video que puede estar muy muy bueno, pero antes que nada me gustaría mencionarles que el sorteo de la cuenta del pase de batalla 6 sigue activa para que pasen a la descripción y vayan a mi Twitter para que empiecen a participar y no se pierdan pues este premio. Pero bueno solamente quería decirles eso, ahora mismo vamos a hacer algo muy muy raro, vamos a elegir la skin del carburo modificada y como pueden ver tenemos a Batman, como pueden ver aquí tenemos a Batman, ahí ven que tiene algo en la nuca, no se que le habrá pasado pero no tiene ni orejas y ni siquiera tiene un pedazo de la máscara, pero pues bueno gente en esta ocasión utilizaremos esta skin de Batman y pues bueno vamos a buscar partida, let's go. Pues bien gente ya estamos aquí en partida y se me acaba de ocurrir una idea, voy a intentar hacer amigos con esta skin de Batman en el nuevo balsa botín que como sabrán cayó el cubo y se transformó este lago en una cosa de gelatina, no se que demonios es, pero bueno me imagino que mucha gente caerá aquí, de hecho no voy a caer en medio en esa casa, voy a caer en esta piedra. Voy a utilizar un nuevo emoji que compré y vamos a intentar que Batman haga amigos aquí en balsa botín, aunque no veo a nadie, what, ah no si veo a uno, si veo a uno, venga venga venga, soy mi amigo, soy mi amigo, soy mi amigo, no me mates please, hey bro, 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 you are my friend. Ok gente pues vamos a intentarlo de nuevo, creo que fue una idea bastante buena, además aprovecharé que mucha gente está cayendo en el nuevo balsa botín y pues voy a intentar hacer amigos con el nuevo gesto, así que bueno primero que nada tengo que agarrar algo de armas para que no me vayan a matar al principio, voy a agarrar esto, voy a agarrar esto y esto también. Vamos a equiparnos al 100% de escudo por si alguno intenta matarme, poder defenderme, ok ya estamos listos, ahora voy a lootear algo de madera porque quiero hacer una estructura y que la gente se de cuenta de que quiero hacer amigos, no soy mala people. Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, hey, 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 hola, 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 toma, toma amigo, es para ti, no, 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 es para ti, es para ti, es para ti, es para ti, no, 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 no. Ok gente, pues esto se está complicando más de lo que pensé, no he podido hacer ningún amigo y bueno pues estoy triste, hey, amigo, 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 hey, 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 no me mates, toma, no, que mala gente. Ok gente, se me acaba de ocurrir una muy buena idea, me voy a quedar en el autobús hasta que me expulse que ahora mismo faltarían solamente 5 segundos, me va a expulsar y algunas otras personas que estén en AFK, o sea que no estén jugando, ahí está. Y a esas personas vamos a intentar hacerlos nuestros amigos, de hecho como pueden ver, ahí está uno que se está moviendo, pero yo no tengo que darle ninguna señal de agresividad porque si no me va a querer matar, hey, hey, hola, 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 mafria. Ok, esperemos que no nos mate, me voy a quedar aquí encima y voy a hacerle el gesto nuevo, somos amigos, somos amigos, hey, 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 amigos, amigos, somos amigos, amigos, friend, for you, ahí. Eh, sí, somos amigos, jajaja, ok, ok, este bato sabe lo que se hace, ¿dónde está mi amigo? Eh, ¿dónde te metiste, comisario? Hey, no, ¿por qué? Intentó matarme, qué mala gente, ¿en dónde estás, maldito? ¿Por qué intentaste matarme? Soy tu amigo, hey, soy tu amigo, hey, somos amigos, no huyas, toma, amigos, amigos. ¿En serio? ¿Es en serio? Venga, vámonos. Friends, no me mates, por favor, si me traicionas será muy mala gente. Sí, está bailando, creo que va a ser mi amigo este, sí, 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 este puede ser buen compañero. Ok, perfecto gente, tenemos ya nuestro primer amigo en Fortnite y antes que nada quería agradecerles a todos los que se preocuparon porque se me afectara mi cuenta de Epic Games o mi canal de YouTube por utilizar skins en Fortnite. Básicamente quería agradecerles por preocuparse por mi gente, realmente lo aprecio mucho. Pero bueno gente, también quería decirles que mientras solo afecte mi cuenta de Epic Games, no me preocupa, si afecta mi canal de YouTube, eliminaré inmediatamente los videos porque no quiero tener problemas con YouTube. Pero bueno, como les digo, mientras solamente afecte lo que viene siendo mi cuenta de Epic Games, no pasa nada. Uy, mira, una pieza de ropa en cabezas. Pero bueno gente, igualmente, muchísimas gracias, simplemente quería dejar claro esto porque de verdad vi muchos comentarios diciéndome eso. Pero bueno gente, no se preocupen que aquí estamos y pues bueno, mi compañero quiere irse en el portal, yo lo sigo. Let's go, ma bro. Ok gente, ahora mismo el objetivo sería intentar ganar la partida con nuestro compañero y si quedamos en los últimos, Dios le voy a dar la victoria a él, o sea, no me importa. Ok gente, pues estoy looteando algo de metal ya que aquí hay un montón de coches y podemos tener más materiales aquí muy fácilmente. Mi compañero también está looteando y eso me gusta porque sí tendremos muchos materiales ambos. Ey, aquí hay un cofre. Uh, aquí hay un cofre, vamos a ver qué tiene. Eh, mini escudos, ok, me gustan los mini escudos. Déjame, le voy a dar uno a mi compañero. Ey, ven, ven, ven. Ma bro, ma bro, ven. Toma. Mini escudo. Para ti compañero, excelente. Se tomó el mini escudo gente, ya estaríamos ahora, vamos a regresar por nuestros vendajes. Voy a agarrar esta caja de munición y vamos a combatir, let's go. Uy, tiene la escopeta en la mano, espero que no me lleve un escopetazo en la espalda. ¡Eh, me dispararon! Compañero, me han disparado, me han disparado. No, le dieron al compañero, escuché. No, 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 no. No, compañero, compañero, ayuda, ayúdame, ayúdame. ¡No! Ok gente, pues ni modo, me rindo, no puedo encontrar ninguno. Ey, 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 ey. ¿Y ese de ahí? Ojo, uy, ¿dónde está? Ojo que con la tontería puede ser nuestro amigo. Ey, ¿dónde estás? Ya te vi. No, no, no. Amigos, amigos, amigos. Bro, bro, bro. Friends. No, no, shoot, no, shoot. ¡No, shoot! Ok gente, definitivamente no se le puede confiar a nadie. Le estaba dando la oportunidad de vivir a ese sin skin y me intentó matar. Así que bueno, vamos a intentar ganar la partida normal y corriente. Ey. Uy, 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 uy. Ahí se están peleando, vamos a esperar a que se maten entre ellos. Ahora sí, subimos. ¿Subimos o no subimos? Cuidado, 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 cuidado. Aquí estoy bien. Ok, let's go, let's go, let's go. Ok, necesito matar a alguien. Sube alguien, sube alguien. Escucho a alguien subir. ¡Eh! ¡No! ¿Pero qué? ¿Pero qué? Oye, huye, 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 huye. Ok, vamos a curarnos rápidamente. Nos curamos, nos curamos, nos curamos. Fue lo creo, gente. No sé cómo me salvé de eso. Y no sé cómo es que mi mono no quiso sacar la escopeta en ese momento. Me quedé viéndole con el periódico en la mano. Ok, por aquí está. Por aquí tiene que estar. Eh, lo escucho, lo escucho. Ahí está. Uy, me puso algo encima. Me disparó, me disparó. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está, let's go. Perfecto, perfecto. Uh, perfecto. Me dejaron todo su loot. Tengo vendajes incluso. Ok, vamos a calmarnos un poco. Vamos a acomodar nuestro inventario. Quito esto. Quiero esto. Y esto no. Ok, pues perfecto. No sé cómo logramos salir de esto. Y aquí está exactamente lo que necesitaba. Mini escudos, perfecto. Vamos a tomarnos dos, si es que son. Uh, son cinco, perfecto. Pues me llevo los mini escudos y dejaré aquí los vendajes. Pues bueno, gente. Esto salió mejor de lo que esperaba. Tenemos un buen loot y tenemos bastantes materles también. Así que esto puede estar bastante bien. No sé cómo sobrevivir, repito. Fue bastante suerte. Eh, ahí vio uno. Uy, 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 comisarios. No, se fue. Qué malo, qué malo, se fue. No, déjame entrar al portal. Creo que vi para dónde se fue. Se fue por aquí. Ahí lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Usó otro portal. ¿Hacia dónde va? Va a usar otro, va a usar otro. Lo usamos a la vez. ¿Dónde se metió? Ahí está, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, gente. Ok. Lo voy a seguir, gente. Tengo que matarlo. No se puede escapar, está muy herido. Uy, 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 uy. Ahí está. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Ahí voy. Se la llevó. Perfecto, por intentar huir. Bien, 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 vamos a recargar el arma. Perfecto, gente. Nos llevamos la baja finalmente. Llevamos cuatro kills. Ok, gente, aún nos quedan 22 personas. 21 si no nos contamos a nosotros. Ahí veo a uno, como pueden ver. Está disparando con el snake, pero vamos a intentar acercarnos a él. Venga, venga. Uy, no, 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 el árbol me estorba. Eh, what? ¿Qué le pasó? What? Con la pura mirada lo asesinamos. ¿O qué? Se le habrá caído la conexión lo más seguro. What? Ok, pues gracias por el loot, comisario. Vamos a lootearlo rápidamente. Perfecto. Eh, no, 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 no. Eh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ah, por poco. Ahí está, let's go. Lo matamos, gente. Perfecto. Dios mío, escucho granadas ahí cerca. What? Ok, escuché granadas cerca, gente, pero me voy a tomar este mini para ponerme a 150. Ahí tenemos un botiquín y un poquito más de madera, pero madera, pues ya tenemos el máximo. Bien, gente, pues ni idea. No sé de dónde se habrá metido ese vato. Lo escuché, pero no lo veo por ningún lado. Lo llevo buscando ya un largo tiempo y, sin embargo, no lo he podido ver. Pero bueno, no importa. Vamos a continuar con nuestra partida, que quedan nueve personas solamente. Así que bueno, vamos a cruzar este lago rápidamente. Nos metemos a la zona. Y pues bueno, si encontramos gente, pues bien. Y si no, pues también. ¡Ey! ¡Ojo! Alguien rompió un árbol aquí cerca. ¿Estará arriba en el fuerte portátil? No sé, lo arribaremos en 3, 2, 1. ¡No, no, 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 no! No puede ser, ¿cómo no le di? ¿Cómo no le di? Sí, yo juro que sí fue así. Ok, 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 gente. Vamos ahí. Venga, 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 venga. Esa baja es nuestra. ¡No, no, 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 no! No me lo creo, no me lo creo si me mata. No me lo creo si me mata. Ok, viene otro, viene otro. Y este lleva una recortada. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no me lo creo! ¡Maldita sea! Ojo que este tipo lleva 10 de bajas. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado un montón este video. Si fue así, dejen su like. Si son nuevos en el canal, suscríbanse. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún video. Dejar su like para subir más contenido de este estilo. Y sin nada más que decir, ¡nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!